Finalmente, tras varias filtraciones, ya es una realidad el nuevo MicroSedge con Beam incluido, con inteligencia artificial y de la mano con chat GPT. Así es que, vámonos con esa intro. ¡Y comenzamos! Pero antes de comenzar, este video es traído a ustedes gracias a SoftwareKit, el cual es un socio certificado de Microsoft que te ofrece licencias de software de Microsoft 100% original. Así es que, puedes descubrir cada una de ellas desde licencias para Office, para Windows, en toda la gama, en todas las índoles, para diversos sistemas operativos, también diversos antivirus, otra clase de software. Puedes adquirir incluso Windows 10 o puedes adquirir Windows 11 aplicando, ojo, el código de descuento que te voy a estar dejando ahí abajo en la descripción, pero también lo estarás ahí observando, MTGT20. Así es que, obtienes el 20% de descuento extra para toda la tienda de SoftwareKit. Como he dicho, es un socio que es certificado, licencias completamente originales, son patentadas por Microsoft. Así es que, que no te sorprenda que te destaca ahí prácticamente todo un certificado en cuanto ya has adquirido lo que es tu licencia. Y prácticamente todo ahí lo vinculas. Tienes ahí lo que es el User Center con lo que es tu licencia, todo vinculado a tu correo electrónico. Así es que te dejo esta magnífica recomendación abajo en la descripción y también el comentario fijado porque SoftwareKit es el líder certificado por Microsoft completamente con licencias patentadas. Así es que, dicho todo lo anterior, vamos a comenzar. Bienvenidos, como siempre, ya lo saben, las fuentes refutables de información en referencia a Microsoft. Vámonos a grano. Hay una sola nota informativa, pero sin duda es muy enriquecedora. Esto lo destaque ayer en el canal secundario acerca de varias filtraciones en referencia a Bing incluido con ChatGPT. Y bueno, ya Microsoft ha presentado el nuevo Bing, su buscador, ahora hipervitaminado con una nueva versión evolucionada del mismo ChatGPT que lleva dos meses copando titulares y sorprendiendo a los usuarios, teniendo varias filtraciones. Ahora, finalmente, la compañía Redmond da un puñazo en la mesa y sienta las bases para ser la primera gran amenaza del liderazgo de Google que está obteniendo. Y bueno, la adopción de Microsoft de las inteligencias artificiales de OpenAI no se limita a multiplicar la funcionalidad del buscador, sino también de otro campo en el que Google es relativamente nuevo. El actual líder con gran margen de diferencia, efectivamente, sí, ya lo sabemos, hablamos de navegadores y junto a él, el nuevo Bing desembarca también el nuevo Microsoft Edge. Sí, el nuevo Microsoft Edge no es solo un cambio cosmético porque, ojo, ya se había hablado hace una semana acerca del proyecto Phoenix. Un relanzamiento estético de Edge con esquinas redondeadas, interfaz, fluidizing, todo muy enfocado a Windows 11 con algunas generales funcionalidades muy interesantes que habían empezado a llegar con cuentagotas a la versión de prueba del navegador de Microsoft. Sin embargo, la compañía se estaba reservando ya esto para tener algo revolucionario, una barra lateral que nos permite consultar en formato chat a imagen y muy semejante a ChatGPT, la misma IA de la que hace uso el nuevo Bing. Todo esto sin acceder al propio buscador mientras visitamos cualquier otra web. Sí, la integración de la IA en un navegador puede resultar extraña, pero la clave reside en la capacidad de ser consultada por el usuario simultáneamente a cualquier web e interactuar con la misma. No se está ofreciendo una navegación web a modo copiloto y, de hecho, ahí radican los revolucionarios de la propuesta de Microsoft en la posibilidad de que esta IA interactúe a través de la barra lateral con el contenido de la web que estemos visualizando. Un ejemplo de ello, usado por Microsoft en la presentación, puedes abrir en el navegador el PDF de un informe trimestral de 15 páginas y solo con un clic abrir la barra lateral y usar el chat inteligente de Edge para que te resuma los puntos claves del documento. También puedes pedirle a Edge que te ayude a redactar contenido como una publicación de LinkedIn, dándote algunas indicaciones para comenzar. Después de ello, puedes pedirle que te ayude a adaptar el tono, el formato y la longitud de la publicación. Y Edge puede entender la página web en la que te encuentres y adaptarse en consecuencia. Así es que hay que destacar que el día de ayer también informé que Google presentó BAR, que es la nueva IA con la que pretende competir en el futuro con ChatGPT, integrándola en su buscador, pero no dijo que tuviera plan integrada también en Chrome. Así es que con ello, Microsoft está ahora un paso más arriba que Google porque finalmente se resolvió el misterio y Bing estará bajo ChatGPT y lo de Redmond ha indicado que es una versión superior, que es ChatGPT 3.5. Y es por ello que Microsoft ha reunido la búsqueda, la navegación y el chat en una sola experiencia unificada que puedes invocar desde cualquier lugar de la web. Y te están ofreciendo lo siguiente, que es una mejor búsqueda, porque te ofrece una versión mejorada de la conocida experiencia de búsqueda, proporcionando resultados más relevantes para cosas sencillas como los resultados deportivos, cotizaciones bursátiles y el propio tiempo. También respuestas completas porque Bing revisa los resultados de toda la web para encontrar y resumir la búsqueda que estás ahí localizando, una nueva experiencia de chat y para ello las búsquedas más completas como planificar un itinerario de viaje detallado o investigar qué televisor comprar. Con ello el nuevo Bing ofrece un nuevo chat interactivo. La experiencia de chat te permite refinar tu búsqueda hasta que obtengas el resultado completo que estás localizando. Un chispazo de creatividad, que es lo que menciona Microsoft, porque hay ocasiones en las que necesitas algo más que una respuesta, necesitas inspiración y este nuevo Bing puede generar el contenido que te ayude y puede ayudar a escribir un correo electrónico, crear un itinerario de cinco días para unas vacaciones. No nos olvidemos de la nueva experiencia de Microsoft Edge, que con la barra lateral puedes pedir un resumen de un informe financiero, pero extenso para obtener los puntos claves y utilizar la función de chat para pedir una comparación de las finanzas. Así es que el modelo OpenAI es una nueva generación y el nuevo Bing se ejecuta en un nuevo modelo de lenguaje de gran tamaño de OpenAI de última generación aún más potente que chat GPT. Como suele suceder, ahora toca esperar en la lista de espera Microsoft irá ofreciendo paulatinamente estas novedades a más usuarios a lo largo de las próximas semanas. Bing no ha visto tanto movimiento de usuarios en su vida, hay que destacarlo, y simplemente este pequeño gesto puede hacer que la inversión de 10 mil millones parezca hasta barata. Así es que ya veremos si Microsoft logra dominar finalmente a Google y posicionar su navegador y también el buscador web que es Bing sobre Google Chrome. Ya casi para rematar este video hay que destacar que puedes ya obtener este nuevo Edge, Edge Phoenix o el rediseño de Edge con Bing y con chat GPT. Así es que puedes unirte ahí y descargar ya lo que es el navegador Edge en el canal de Edge Channel. Así es que puedes ya obtenerlo y formar parte previa donde te estarán destacando que estás en la lista de espera y en las próximas semanas ya obtendrás todo el diseño, toda la integración de nuevo Bing con el chat GPT. Así es que como te he destacado, los enlaces te voy a estar dejando ahí abajo en la descripción formar parte del acceso reservado previo. Esto es de momento para los Insider, pero puedes ya descargar lo que es el navegador de Edge en la versión o el canal TED. Así es que de esta manera tendrás todas las integraciones ahí con el chat GPT y todo lo magnífico que es el está ahí. Así está esta inteligencia artificial. Así es que de momento estamos viendo y conociendo un poco más acerca de lo que se viene con la integración de la inteligencia artificial ahí de la mano de Bing con el nuevo Microsoft Edge. Así es que nada, ahora sí, yo hasta aquí me voy a estar despidiendo. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Es muy importante activarla porque te notifico al instante cuando son notas importantes o tutoriales indispensables. Así es que nos veremos hasta la próxima. Bye, bye.